¡Hola, gatitos! ¿Listos para cantar una de mis canciones favoritas? ¡Hagámoslo! En mi cuarto todo puede suceder Llegó una nueva entrega ¿Qué puede ser? ¡Vamos con Gaby! ¡Ajuntar! ¡Todos con Gaby! ¡Ajuntar! Pellizco una oreja y la otra también Y así mi cabello lo cubriré De arcoiris, de galaxias, gatos y globos ¡Mira estos pasos tan locos! Ven a conocer Las orgujas y las chispas Vas a ver Y si es la primera vez ¿Está bien? ¡Te acompañaré! ¡Es Gaby! En su casa de muñecas ¡Es Gaby! Maullido, maullido, te divertirás Pastelillo, gatina y arena y adagatina Hacen delicias en la cocina ¡Escurrí gato va veloz con Carlita! ¡DJ Música! ¡Canta y grita! Los gatos caro y sus manualidades Gato almohada duerme ¡Hasta tarde! Sueña con Gaby ¡A jugar! ¡Vamos con Gaby ¡A jugar! Ven a conocer Y por fin verás ¡El jardín crecer! Y si es la primera vez ¡Está bien! ¡Te acompañaré! ¡Es Gaby! ¡Hola gatos de Gaby! En su casa de muñecas ¡Esto es! ¡Es Gaby! ¡Todos listos! ¡Te enseñaremos cómo mojar! ¡Es Gaby! ¡Miau, miau, 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 miau! En su casa de muñecas ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Es Gaby! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Allá es donde siempre quiero estar! ¡Es Gaby! ¡Miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! Gracias.